Mijares le envía una indirecta a Lucero que todavía la ama. Los famosos exesposos siguen dando de qué hablar en sus conciertos se ve la gran química que tienen y por ello sus fans todavía tienen la esperanza de que regresen. Entre miradas, gestos, abrazos, besos y palabras se dicen muchas cosas como en esta ocasión cuando Mijares y Lucero cantaron el gran éxito no hace falta. Cuando la cantante Lucero le tocó cantar la parte que dice no hace falta que te quedes, no hace falta que te llore, si nos vemos arriba. En ese momento Mijares se acercó a Lucero y hace algunos gestos y continúa la canción con. Pero en la parte que dice se acercan los dos mirándose a los ojos.